Buenas tardes Buenas tardes Nombre, apellido y colegio Roselio Luis Martín, Pergamino Y colegio 42 ¿Ya te viniste a Luján a la puerta de mi casa? Vine hace un año y medio que estuve en su casa El señor se me apareció en la puerta de mi casa No teníamos nada que hacer con mi señora Y dijimos vamos a visitar Osvaldo Se vinieron de Pergamino hasta acá Realmente la pasaron Muy lindo ¿Conforme? ¿Qué te llamó la atención? Todos los rastrojeros que hay es hermoso Bueno, mirá, mirá quien lo dice Mirá quien lo dice Fíjense lo que es este rastrojero Una belleza Muy lindo ¿Qué motor tiene? 42 caballos ¿Y cuántos años hace que está en la familia? Este lo compramos de cero El suegro lo compró mi suegro El suegro de mi suegro se lo regaló a mi suegro Ajá O sea, el suegro de tu suegro Ah, está Claro Él lo tuvo hasta el año 88 Después lo tuvo el hijo Que sería mi cuñado Y después me lo pasaron a mí Se lo compré ahí Ahí está, quedó en la familia Quedó en la familia Pero no quedó igual El más coqueto lo tenés Sí, sí, nada que ver lo que era antes Bueno, te espero cuando quieras Agarrar ahí y avisar Ya sabés dónde incluso es mi casa Sí, sí El 12 de octubre Nosotros estamos haciendo otra vuelta histórica de Luján Está Así que nos vamos a comer comidas típicas otra vez a Jauri Estás invitado Gracias Bueno, ¿la pasaste bien? La pasamos muy bien ¿Te llevaste gorra? Sí, yo sí Ah, él con una gorrita Ahí está ¿Cómo? Yo quiero una gorrita Él Acá tenemos Elegí o roja o naranja Que son las que van quedando Claro Ahí está Bueno Gracias, Waldo Gracias a ustedes por haber venido A disfrutar Gracias Nos vemos Nos vemos La gente que viene con los rastrojeros Ahí está Oh ¿Te está yendo? Sí ¿Cómo la pasaste? Lindo ¿Entretenido? Bien ¿Desde dónde vienen? De acá de San Fernando Ah, son de cabotaje ustedes Sí, de acá de San Fernando Muy lindo el rastro Gracias por haber venido Gracias por la invitación Bueno, si la pasaron bien Es la función Así que bueno Muy lindo Gracias Nombre, aprecio y colegio Horacio Rossi Regina Libroel Muy bien Gracias Esta gente no es normal Viene con los rastrojeros Acá a Luján Hacen cagadas ¿Qué va a hacer? Pero se juntan todos Gracias Ayantame Viene Fische